Con el niño soccer no vente sechi Pase Longo, Alejada, Perigo Pase Longo Pase Longo, Alejada, Perigo 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 ¡Giro! ¡Ey! ¡Golero! ¡Tempo extra! ¡Cabezada! ¡Giro! ¡Abiogué! ¡Giro! ¡Fue goleiro! ¡Intercepto! ¡Bum! ¡Pase! ¡Medio tempo! ¡Combie 2! ¡Cabezada! ¡Abiogué! ¡Cabezada! ¡Bum! ¡Bum! ¡Cabejada! ¡Qué nice, Lumi! ¡Pase Longo! ¡Bero pase! ¡Cabejada! ¡Qué nice, Lumi! ¡Giro! ¡Yeah! ¡Gol! 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 ¡Pero repitado! ¡Giro! ¡Giro! ¡Bue goleiro! ¡Cabejada! ¡Gol! 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 ¡Cabejada! 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 ¡Gol! ¡Giro! ¡Cabezada! ¡Lay a bola! ¡Cabezada! ¡Tempo extra! ¡Giro! 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 ¡Acabo! ¡Giro! 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 Gracias por ver el video.